¡Salario digno, punto insuficiente! ¡Salario digno, punto insuficiente! El primero de mayo es una fecha histórica, es una cita de honor, porque recordamos luchas pasadas, luchas presentes y la gente seguir dando. Bueno, aquí dentro de esta diversidad que hay, varias corrientes nos pusimos de acuerdo para marchar con tres planteamientos claves. Salario igual a la canasta básica, libertad a los trabajadores presos, y solidaridad con el pueblo de Palestina. Hay que denunciar que el gobierno, una vez más, haciendo uso del abuso de poder, de su excesivo acto de discriminación, de exclusión, de violación de los derechos democráticos de los trabajadores del pueblo venezolano, impidió que se realizara la marcha. Bueno, es primero de mayo, estamos en la Plaza Venezuela, estamos retenidos en la Plaza Venezuela. Yo soy Claudia Rodríguez, de Mujeres en Lucha, tenemos acá un bloque feminista y de la comunidad LGBT, porque estamos juntos con la clase trabajadora exigiendo nuestros derechos, pero no se nos ha permitido salir a la calle. ¿Por qué no le permiten movilizarse? Bueno, porque el gobierno está totalmente en contra de cualquier movilización, que sea completamente independiente a ellos, que no esté con sus intereses, y que no sea, por supuesto, reivindicando una política antiobrera que viene destacando el gobierno de Maduro hace muchísimos años. Por eso no nos deja movilizarnos. El gobierno pretende que los trabajadores nos callemos frente a un salario de hambre, que nos callemos frente a la destrucción de las contrataciones colectivas y la destrucción de la vida en sí misma. También en solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras presos, exigiendo un salario digno, un salario igual a la canasta básica, un salario que no solo cubra alimentación, sino que también cubra vestimentas, recreación, educación y salud. Estamos aquí porque con 130 bolívares, las mujeres no podemos pagar consultas ginecológicas, no podemos sustentar nuestra vida material y nos vemos obligadas a trabajar tres jornadas de trabajo en casa, fuera de casa, buscar por muchas vías más recursos para poder cubrir la vida de nuestros familiares y la propia. Hoy, el primero de mayo, se celebra el Día del Trabajador y Trabajadoras en Venezuela. Hoy reivindicamos nuevamente a la clase trabajadora, a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, y desde el movimiento de mujeres, Manuelita Sáenz, le decimos, comandante, cuente con las mujeres en el sector transporte, que hoy más que nunca estamos comprometidas con la revolución bolivariana feminista. Comandante, aquí estamos rodilla en tierra, trabajadoras y trabajadores de toda la gran misión transporte de Venezuela comprometida con la patria matria, con la revolución bolivariana y con usted, comandante. Para los trabajadores en este nuestro día, el día en que nos reencontramos, quienes le ponemos la pasión, al trabajo. Por eso, mil felicitaciones para todas las mujeres y para todos los hombres de esta patria, que solo haga eso posible, la resistencia de este proyecto bolivariano y seguiremos aportando al futuro de la patria. ¡Que viva la patria! ¡Hasta!